¿Qué ocurre en la tipografía? Para que haya diseñadores que vivan de la tipografía, primero hay que comprar tipografía, que haya una parte de la población que compra tipografía y que usa tipografía de origen, y segundo, que haya un entrenamiento para que haya tipógrafos que sean capaces de hacerlas, y no solamente para venderlas y usarlas aquí, sino colocarlas en donde están los mercados, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Holanda, Francia, es decir, que nuestra tipografía, y vamos por detrás. Sí, tenemos, y curiosamente, aunque hay algunos tipógrafos profesionales, pero no muchos, estamos hablando de media docena de tipógrafos que vivan profesionalmente, exclusivamente de la tipografía, hay muy pocos, y que es una cosa que también pasa en el resto de Europa, lo que pasa es que en lugar de una docena, pues a lo mejor hay tres docenas, pero no hay muchos tipógrafos. Lo ideal sería que consiguiéramos, por un lado, que cuando hay, como hay en la Escuela Superior de Diseño de Aragón, una enseñanza específica de tipografía, que se orientara con un resultado más práctico, es decir, algunos diseñadores, entre los cuales me encuentro, siempre demandamos, y sobre todo en algunos terrenos digitales, es decir, nuestras universidades, no están colocando en el mercado la cantidad de gente que necesitaríamos. Así que en este sentido, pues es un experimento, pero es un experimento que ahora lo juzgaréis, pero ha salido bien. Una vez que Estefanía Moreno involucra la Escuela de Diseño, ¿cuál es el trayecto que se recorre hasta que se llega a crear esta tipografía? Bueno, pues primero se elige un nombre, que es el título de una de las películas de Buñuel, que es Tristana, se mira que no esté registrado entre las tipografías que existen, y se empieza a bocetar, se empiezan a bocetar, se hace un equipo, se hace un equipo con un ex alumno ya profesionalizado que vive en Londres y que ayuda a la materialización, y Estefanía Moreno, que es la que realmente ha dado el empujón, es la que ha materializado el trabajo, y luego cinco estudiantes de diseño, que ha sido como el cuerpo de baile de la coreografía, son los que han estado ahí.